El orificio donde habría entrado la bala. Una bala perdida traspasó una de las paredes de Calamina. La niña de 10 años y su madre descansaban dentro de la casa cuando escucharon disparos fuera de esta. Ha entrado la bala. Lo que pasó fue un asalto a un vecino acostado. Y en el transcurso de ese forjeo de balaceras, un proyectil ha entrado a la casa de su abuela y le ha impactado a mi hija. La niña estaba de visita en la casa de su abuela en el distrito de Mórrope en Lambayeque. Era cerca de la medianoche. Delincuentes que habían querido robar una casa continua fueron descubiertos y entonces abrieron fuego para escapar. La madre de la pequeña quiso protegerla. La niña se escondió bajo la cama. Y mi esposa escuchó la agresividad. Entonces, por ayudarla a esconder un sitio seguro, el transcurso de ese momentito entró el proyectil y le impactó a mi hija. Hace una semana otro menor falleció por otra bala perdida en el centro de Chiclayo. Los vecinos y la familia exigen una búsqueda exhaustiva de estos delincuentes y que las autoridades hagan algo para frenar la ola de violencia y asaltos en Lambayeque. Por los que ya no se encuentran seguros ni en sus propias casas.